Hay tiro de esquina que va a jugar la selección paraguaya. El árbitro sigue hablando con Sierra Alte y le dice, si la próxima vez lo agarras a Díaz, te cobro penal. Vendrá el centro sobre el área, la pelota tendrá que estar en juego. Viene con el centro, Almirón, pelota, viene al área, pasado. ¡Gol! ¡Gol! Brian Zamudio apareció en las alturas, se despreza el partido, levanta los brazos. Abre los ojos, Zamudio, bien, pelota, viene arriba, más alto que todos. Ganó en las alturas y a los 33 minutos Paraguay, con su ADN, así se presenta y así juega. Paraguay 1, Chile 0, ¡Zamudio! Ya había anunciado Paraguay que por la azotea podía ganar. Y esta vez Zamudio en el segundo palo, el maldito segundo palo que nunca tiene solución para ninguna selección. Zamudio con los ojos bien abiertos, la pone arriba, abre el marcador Paraguay. Había sido levemente más que el chileno y creo que justo tal vez. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Irá con las manos arriba, una pelota que va a caer sobre el área del guardameta. Claudio Bravo, de cabeza a Zamudio, le ganó por arriba y puso el único gol del partido. Fue en el primer tiempo. Caía un paraguayo, reclaman algo, remate, rebota, córner. ¿Qué dice el árbitro? Penal. Penal cobró Rondón. Penal cobró Rondán. El árbitro vino, marcó penal. Los chilenos quedaron mirándolo, no entendía qué cobraba. Aparentemente Gary Medel lo agarra González y es penal para Paraguay, Gustavo. Prácticamente es que lo abraza Gary Medel al número 7 paraguayo González. Lo da por el piso, cerca Rondán en la jugada. Nada para decirle clarísimo, la pelota en disputa y es que le pone el codo prácticamente sobre el cuello y lo derriba y amarilla para Medel. Amarilla para Medel por protestar y penal para Paraguay cuando Chile quería reaccionar, cuando Lazarte movía el banco hacia algún cambio y viene el penal para Paraguay de Medel a González, innecesario, estaba bien tomado. Ahora siguen discutiendo, se siguen hablando González en el piso. Penal para Paraguay que pueda amantar en el marcador. Veremos quién va a ejecutar el penal cuando todavía está González caído en el área. El delantero paraguayo está ganando Paraguay y tiene la chance de aumentar en el partido. El técnico está callado y le da indicaciones, capaz de que no sin voz. Alguien que le dé un Mentoplus, por favor, Mentoplus, contá con tu voz siempre. Veremos a ver qué dice el árbitro del partido. Allí están hablando, vamos a ver qué dice el árbitro después del penal, pero siguen discutiendo. Alguna tarjeta más tiene en la mano, no sé si es para algún jugador de Chile. Le mostró la amarilla, es claro a Medel y esa es la tarjeta. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Bueno, finalmente nos sacó más tarjeta. Se guardó, anotó algo y después dijo que vayan todos al borde del área. Vendrá el penal para Paraguay. Va Bravo al arco, esperando a ver si puede contener lo que puede ser la segunda chance de los paraguayos. Viene Almirón, este muy buen jugador, el 10 de la selección paraguaya. Le va a pegar Almirón, agazapado. En el arco va el gran portero Claudio Bravo. Se va a ubicar bajo los tres canios. Arco de la Colombia, si fuera el centenario. Le va a pegar Almirón, estamos con Oriental, la radio de la Copa América, todos los partidos, todos los días. Bravo vuelve a colocarse en el medio, va para un lado, va para el otro. Trata de intimidar al número 10 paraguayo. Pero gran jugador, veremos. Si coloca la pelota lejos del alcance de Bravo. Un zurdo habitualmente la cruza. Veremos qué hace Almirón. El 10 paradito, observa dónde se ubica el portero. El portero le juega con toda la experiencia al joven número 10 de Paraguay. Dijo el árbitro Wilmer Rondán que remate nomás. Vendrá Almirón. Bravo y Almirón, mano a mano, cara a cara, frente a frente. Va Paraguay por el segundo. Va a evitarlo, Bravo, va Almirón. Gol. Gol paraguayo. Gol paraguayo de penal. Miguel Almirón, portero, un palo, la pelota al otro. Paraguay aumenta, B, penal. Paraguay 2, Chile 0. Buena ejecución de Almirón. Al palo derecho de Bravo. Él se jugó al izquierdo. Abrió el pie zurdo. Y gana Paraguay 2 a 0. Si me apurás, creo que es demasiado. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer.